No puedo ni pensar, me siento irreal en un costillo de cristal Me siento a pensar como todos te miran raro Me siento raro en una nave espacial Me siento raro, todos te siguen y eso te mola Escribir música for you is a game for me Y es un diploma, no puedo ni pensar Todos irreal, solo quiero verte Pero ya no estás, no, no puedo ni verte más Ya no estás mi mundo dando vueltas Está, ya no podré luchar Mis manos rojas están y juguemos al Mario Kart Ya, ya, creo que ya no podré Más, creo que ya no podré Más, ya